Hoy el periodismo de Nicaragua está de fiesta, aunque sea una celebración agridulce por las amenazas que se ciernen desde el poder a la libertad de prensa. Pero después de todo, es una celebración. Y para hablar de esta hermosa profesión, nos acompañan hoy la periodista y bloguera Mildred Larga Espada, autora del blog Mil y Un Trópicos, y Patricia Orozco, directora del programa Radial Onda Local. Patricia, Mildred, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Yo creo que hay que celebrar, hay que celebrar esa bendita profesión que tenemos, que nos gusta, que nos apasiona, que nos entretiene, que nos gusta hacer periodismo. Bueno, es una celebración sin duda, pero también una celebración en la que hay que denunciar los atropellos que se están cometiendo. Y vos que trabajas en el área de la radiocomunicación, manejas muy bien el tema de las radios que han sido amenazadas y cerradas en el interior del país. Contanos un poco cómo es el contexto en el que estas emisoras y estos periodistas hacen periodismo. Creo que viven amenazados e invisibilizados. Porque generalmente cuando se habla de agresiones al periodismo, la falta de acceso a la ley de información pública y todo lo demás, los cierres de las conferencias de prensa, generalmente hablan los medios nacionales, entre comillas, pues los medios que se generan en Managua. Pero hay una cantidad de medios a nivel local que además de recibir las amenazas gubernamentales, están recibiendo amenazas también de parte de la empresa privada, empresas como la Bedogol, la minera, quieren comprar periodistas, el gobierno y actores como la empresa privada compra periodistas y el que no lo compran lo cierran también. Y invisibilizados porque no aparecen más que en la localidad o en la alianza que tendrán con otras radios, con otros medios de comunicación, pero no aparecen en los grandes medios. Reciben chantajes y amenazas de parte del narcotráfico y eso genera censura porque hay periodistas que te dicen yo me autocensuro, no voy a hablar de esos temas porque no quiero perder, que me cierren el espacio, perder una oportunidad. De hecho en un estudio en el que participaste vos como autora el año pasado, que fue publicado también en Confidencial, decías que más del 60% de los periodistas consultados se auto... habían denunciado amenazas y casi el 90% se autocensuran. Se autocensuran. Es lamentable llegar a esos niveles cuando alguien te dice que por conservar un trabajo la dignidad o el trabajo lo ponen en una balanza. Cuando alguien tiene miedo de que le pase algo como el caso de la droga y el narcotráfico, no tocan esos temas, no los abordan o las agresiones que viven también de parte de agresores de mujeres. Hay casos, nosotros registramos en la investigación que hay casos donde periodistas son agredidos por familiares de agresores porque están informando objetivamente de un hecho de violencia contra una mujer. Otros actores que les amenazan cotidianamente son las autoridades locales. No hay medio local que no haya enfrentado este tipo de amenazas. ¿Por qué? Porque a la autoridad local no le gusta que haya información crítica en los medios locales, en la radio local, en las televisoras locales que también hacen noticieros. Y pareciera que fuera tierra de nadie el interior del país. Es decir, muchos periodistas han dicho que cuando intentan poner una denuncia son las mismas autoridades las que se niegan a darle una investigación a los hechos ocurridos. La policía incluso lo saca de las oficinas policiales. En Estelí, por ejemplo, todos y todas quienes hacen comunicación allí nos decían que, por ejemplo, con la oficina de los reos allí, con el sistema penitenciario, habían tenido una serie de dificultades. Los habían sacado a empellones de las oficinas de la sede del sistema penitenciario porque estaban informando críticamente de lo que estaba sucediendo allí. Mildred, estamos hablando de un panorama de violencia en el interior del país, pero también hay otro elemento que está marcando el ejercicio del periodismo y la prensa a nivel internacional, que es que los periódicos están cerrando. Cierran porque el modelo de negocio ya no les funciona y eso significa que muchos periodistas quedan sin empleo. Y, sin embargo, se abre también todo un panorama gracias a Internet y vemos que hay blogueras exitosas, como tu caso, con el blog que has creado. ¿Cómo puede un periodista aprovechar estas nuevas herramientas? Es decir, si mañana queda desempleado de una redacción tradicional, ¿se tiene que echar a llorar o hay posibilidad de mantener el ejercicio de la profesión? La posibilidad es abrir el medio social ya. El medio social es un blog, puede ser una cuenta exitosa de Twitter, un perfil exitoso en Facebook. Hay que abrirlo ya. De hecho, debieron de haberlo abierto hace cinco años. Los periodistas estamos retrasados. Y es lo que yo estoy animando siempre, ¿verdad? Estoy animando, abrilo, probá, vos estás en un medio de comunicación tradicional, no importa, vos seguís haciéndolo, pero empeza ya para que vayas dominando la herramienta porque no sabes qué va a pasar o porque si resulta que tu medio social empieza a ser exitoso, pues puedes montar tu propia empresa. No siempre tenemos que estudiar en la universidad para convertirnos en trabajadores de un medio de comunicación, ¿verdad? O sea, también podemos tener nuestros propios medios. Dicen que el gran capital que al final de cuentas tiene un periodista es su nombre, ¿no? Porque es lo que la gente termina respetando. Ahí está. ¿Cómo se hace uno un nombre a través de redes sociales y a través de blogs? Lo que yo promuevo, mi causa en el blog es hacer blogs con las herramientas del periodismo y cómo lo consigue con las mismas herramientas del periodismo, con transparencia, con los valores periodísticos dentro de los medios sociales, dentro de los blogs, con comprobar tu fuente, con saber opinar con responsabilidad, con abrir las fuentes de información, que en eso las periodistas y los periodistas que estamos en medios sociales tenemos más ventaja, porque los de los medios tradicionales siempre están usando las mismas fuentes de información de hace 20 años, se repiten los mismos nombres, la misma gente, mientras que en los medios sociales le damos entrada a nuevas fuentes de información. Por eso es que también la gente sigue estas cuentas de Twitter, de medios sociales y blogs. ¿A qué cuentas seguís vos de periodistas para los que nos están viendo y que quieran tener una idea de cómo se está generando la opinión, bueno, en Nicaragua, en España, donde vos también vivís, en América Latina? ¿A quién qué? ¿A qué fuentes seguís vos en Twitter? ¿Qué periodistas? ¿A periodistas? Periodistas sigo pocos, sigo más a medios sociales, a blogueros, a tuiteros, que para mí son medios, son fuentes, es decir, una cuenta de Twitter es un medio de comunicación, una cuenta de Facebook es otro medio de comunicación, hay gente que lo usa para comunicarse con sus familiares, de acuerdo, pero un periodista lo puede usar como un medio de comunicación, tener, sacar su noticia, Scoop a las 5 de la tarde, organizarse para ir informando durante el día sobre tal o cual evento, algún caso noticioso del día, lo puede usar de la misma manera en que se usan los medios tradicionales. ¿Y hasta dónde llega en el caso de estas redes sociales la opinión y la información? Porque en los medios tradicionales hasta la fecha habíamos mantenido aquella ley estricta, ¿no? De que el medio, ya sea el impreso, el noticiero o el radio noticiero está hecho para dar información casi sin opinión, el periodista no se mete. ¿Hasta dónde ha pasado esa frontera ahora en las redes sociales? Hay una transfrontera, hay una transfrontera en los medios sociales porque los mismos medios sociales se prestan para que la información se combine con la interpretación, que al final es la opinión, ¿verdad? entonces hay otra clave también y es que si vos te comportás como periodista en un medio social pero como periodista tradicional provocás lejanía porque tenés, ya sabes cómo escribimos nosotros en los medios tradicionales, tenemos que tener una distancia sobre el qué, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Mientras que en los medios sociales la gente busca la cercanía, entonces vos tenés que primero convertir, destacarte vos como persona, poner tu nombre, ¿verdad? La gente no sigue el blog Milion Trópico, sigue a la bloguera, ya, si ese, si cambia la bloguera a lo mejor la gente ya no sigue al blog, en cambio los medios pueden seguir con su cabecera y echan a los periodistas, ¿verdad? y no pasa nada, entonces ahí hay más como se usa la opinión, la interpretación, pero también los hechos, ¿verdad? y se combinan con todos los otros formatos, con vídeo, con fotografías, con audio, con varios medios, que en cambio los medios, si sos un canal de televisión solo usas lo visual, ¿verdad? Si sos un prensa escrita solo usas la letra escrita y en los medios sociales se combinan todos los formatos. Yo creo que eso nos está obligando a los medios tradicionales como señala Mildred, sí. Te iba a preguntar de hecho esto, a ver, ustedes son una radio, un programa de radio que informa principalmente de temas comunitarios, ¿no? Aunque hacen también grandes investigaciones nacionales, se han metido de lleno en el tema del canal interoceánico, en el tema del agua, han ganado premios por el excelente periodismo que hace tu redacción, que es una redacción joven, pero siguen siendo un programa de radio, sin embargo, entraron a internet y tienen un blog. En un país donde vemos que las frecuencias son entregadas de forma discrecional y hay amenazas o a la política del dulce y del garrote, ¿qué expectativas tenés vos de crecer en un medio internet? De hecho, nos estamos convirtiendo en un transmedio que pueda combinar la radio, porque hacemos radio para la gente que le gusta radio, pero también hacemos comunicación para la gente que está allí en el espacio cibernético, es decir, a través del Twitter, a través del Facebook, a través del web que tienen las locales. Entonces, estamos en ese proceso. Hemos visto obligadas y obligados gente que hacíamos radio gracias a Mildred por esas apreciaciones que hace, a hacer videos pequeños a veces y eso gusta mucho, eso estamos haciendo. Entonces, nos denominamos como un transmedio, ya no es la radio tradicional únicamente y yo creo que eso es bueno en términos del periodismo porque nos obliga a crecer, a desarrollar habilidades que antes no las habíamos desarrollado, a desarrollar capacidades también y esa oportunidad creo que la tenemos que aprovechar como señala bien Mildred. Y ella y su equipo van a estar en condiciones más adelante porque este ahogamiento se va a acabar, ¿verdad? Van a estar en condiciones de regresar otra vez al medio tradicional pero con toda la riqueza del medio digital. De hecho, las radios ahora están produciéndose de manera digital y se están emitiendo de manera digital y también combinando con el formato tradicional. Claro, eso rompe el negocio como decías vos, rompe el negocio. Y de negocio me gustaría que hablemos porque hay un tema que casi no se toca cuando se habla de periodismo y es de lo mal pagado que estamos los periodistas en general en el mundo pero en particular en países pobres como Nicaragua. ¿Puede un periodista que tiene que mantener una familia, que tiene que sobrevivir, buscarse la vida haciendo periodismo de calidad sin traicionar sus principios a través de internet? Sí puede, sí puede, pero para conseguir un salario digno tenés que haber empezado hace tres años, hace cinco años porque tenés que ir avanzando en ese medio de comunicación. En los medios sociales, en los blogs, en las redes, se hace la misma operación de tiempo que en cualquier empresa de emprendedores que hasta los dos años no levanta el blog, no levanta el medio social. Igual en una empresa de venta de zapatos, hasta los dos años no levanta. Entonces, vos empezás a mejorar tu salario y tu ingreso monetizando el blog de alguna manera y hay distintos formatos de modelos de negocio en los blogs que los blogs y los medios sociales los están experimentando y vas a ver que cada vez más las empresas tradicionales de comunicación van a acoger elementos de estos nuevos modelos de negocio para aplicarlos a los medios tradicionales. O lo están absorbiendo, ¿no? A los periodistas como en el caso de Estados Unidos. Gente que tiene blogs se hizo de un nombre y grandes empresas los compran. Ahora, localmente los periodistas que trabajan en los territorios han trascendido en términos de su formación. Hace 10 años decíamos eran los menos formados, pero han avanzado y la mayoría son profesionales. Sin embargo, la situación económica salarial de un colega de una colega que está en una radio local o en una empresa de cable local es realmente difícil. Difícil. Uno, porque el comercio local pues es pobre o empobrecido y dos, porque en Nicaragua no hay medios públicos. Hay dos, tres medios públicos que están al servicio del gobierno de turno, pero no hay medios públicos. Entonces, están obligados a hacer una radio comercial, una televisora comercial y bastante poco les llega de recursos. Son la gente menos pagada. Aún en esa categoría que vos decías de que estamos bastante mal pagados, en el caso de los periodistas y las periodistas locales son la gente menos pagada. Bueno, Patricia Mildred, muchas gracias por estar aquí. Felicidades por el Día del Periodista.